En cumplimiento a las órdenes del Gobierno Nacional de Atacar las Estructuras Dedicadas, de manera articulada, unidades de Policía Judicial Sijín con Ejército Nacional, se realizaron dos operativos en zona rural de Aguachica y La Paz. El primer procedimiento se realizó en el corregimiento de Puerto Nariño, jurisdicción de Aguachica, donde a través de fuentes humanas y en coordinación con unidades del Batallón Ricaurte y Sijín, se realizó la captura en flagrancia a dos ciudadanos, los cuales se transportaban distribuidos en dos motocicletas, 35 paquetes plásticos de base de coca. Los detenidos fueron identificados como Efraín Santiago Ortega y Miguel Antonio Santiago Ortega, naturales de Convención Norte de Santander, a quienes se les incautaron 35 paquetes plásticos de base de coca, con un peso aproximado de 35 kilos, dos motocicletas y dos celulares, quienes pretendían transportar esta droga hacia el sur del departamento de Bolívar. Los detenidos, junto a los estupefacientes y otros elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno a Aguachica, como presuntos responsables del delito de tráfico y porte de estupefacientes. El segundo procedimiento se realizó en coordinación con unidades del Grupo Operativo Especial de Investigación Criminal de las Sijindeses, en apoyo operacional al Batallón de Alta Montaña Nº 7, mediante información suministrada por fuentes humanas. Llegaron hasta la vereda Nuevo Horizonte del Corregimiento San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar, en donde se halló una caleta al interior de un saco de color verde con 61 paquetes en forma cuadrada, en cuyo interior contiene marihuana, con un peso aproximado de 30 kilos. El estupefaciente hallado fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno para su posterior destrucción. Aguachica, en Puerto Patiño, aquí tuvimos un total de 35 paquetes de base de coca que los llevaban unos sujetos en una motocicleta y también acá reciente en San José de Oriente fueron también 30 kilos más de marihuana que estaba lista para ser remitida y distribuida. O sea, con eso le damos golpe también al narcotráfico, por una parte el narcotráfico, pero por otra también el microtráfico que circula en la ciudad. Así es que con esto ya se suma más de 130 kilos de marihuana que se ha incautado en el departamento más los 150 kilos que ustedes recordarán que se incautó el vehículo que también iba en transición a la Guajira. Así es que vamos a seguir luchando y esa va a ser la consigna al nuevo comandante, seguir luchando.